El envión tiene 10 sedes en Conceso de Paz Debe ser de los que más tienen la provincia O sea, hay muy pocos que tienen más que José C. Paz Y teníamos materias pendientes Son lugares que permiten contención importante a todos nuestros chicos Y carecen de muchas cosas, de mobiliario, por ejemplo, entre otras Y el año pasado nos hemos dedicado profundamente a la organización de los equipos técnicos Y a los lugares físicos Y este año empezamos con el tema de tener la posibilidad de brindarle un equipamiento más adecuado a cada sede No es fácil la tarea Pero bueno, la venimos haciendo Y en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de entregar algunos mobiliarios Para que fortalezcan esa posibilidad de contención de cada sede Y bueno, nos acompañó José, el secretario Que me parece que también él quería estar presente en cada sede Que acercaba a un mobiliario Bueno, una recepción de los chicos, imagínate Algunos no tenían nada Y tener la posibilidad de empezar a tener su silla Su pupitre para poder ser contenido como corresponde en las distintas actividades Yo creo que se está haciendo un trabajo a conciencia A lo mejor no tan vendido hacia afuera Como está explotado Como corresponde hacia los merecedores de todo esto Los beneficiarios Y bueno, con todo gusto El secretario se dignó a ir a acompañarnos Y estar presenciando como los chicos recibían esto que es tan lindo para ellos Sí, justamente hay programas que han venido a suplir a los famosos clubes de barrio A las famosas unidades básicas que antes existían Con una mayor fuerza de atracción hacia la parte social Que hemos perdido en muchos años La verdad que una de las grandes pérdidas que hemos tenido son los famosos clubes sociales Que se fueron transformando en distintos nombres Y por eso empezaron a aparecer distintos programas Y el envión es un programa bastante amplio Tiene la posibilidad no solamente de recrearlo, de juntarlo, de contenerlo Sino también de ir preparándolo técnicamente en un montón de cosas que los va a ir formando Inclusive hay talleres de formación, de capacitación Para que puedan tener en un futuro una salida laboral La verdad que es un trabajo muy lindo Difícil de sostenerlo Difícil de que hoy por ejemplo la familia dejen a sus hijos En manos de profesionales Porque sabemos todas las cosas que pasan Y bueno, estamos transformando eso Estamos devolviendo con confianza y con trabajo Lo que la gente por ahí ha perdido durante todos estos años Me parece que es un programa muy bueno Un programa que habría que tener la posibilidad de abrirlo más todavía Porque creo que 10 sedes en Cosas del Paso son pocas Me parece que haría falta algunas más Como para poder estar en todos los puntos del distrito que es necesario Con el equipamiento que corresponde y los profesionales que los tenemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!